Y ahora nos comunicamos en Nueva York con Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y con Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, quien se encuentra en Berlín, para analizar cuáles son los alcances del mecanismo especial creado por la ONU para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué es la violación? Juan, ¿cómo se interpreta el resultado de esta votación en Ginebra para crear el mecanismo especial sobre Nicaragua? Veinte votos a favor, incluyendo entre ellos México y Argentina, siete en contra, algunos aliados del régimen de Ortega, aunque ahora aparece aquí también Honduras, y veinte abstenciones. ¿Cuál es el significado político de esta votación? Carlos Fernando, creo que la votación ha sido abrumadora. Aquí solamente en este tipo de votaciones se cuentan los votos a favor y en contra. Y veinte contra siete es una mayoría abrumadora. Y creo que envía un mensaje claro de la comunidad internacional de que aquí no se van a tolerar no haber silencio ante los gravísimos y sistemáticos abusos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En América Latina la votación se partió en dos. Por un lado, un grupo de países que votaron a favor, incluyendo afortunadamente Argentina y México, quienes a veces han tenido un récord inconsistente en relación con Nicaragua. Y del otro lado, como era esperable, estaban Cuba, Bolivia, que siempre votan en contra las resoluciones sobre escrutinio internacional en materia de derechos humanos. La gran decepción, yo diría para todos, la gran tristeza es Honduras, que empieza con el pie izquierdo su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, votando junto con Cuba y con Venezuela una resolución en contra, votando en contra para no condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega. Realmente es una votación inexplicable. Hoy Honduras votó a favor para continuar el comité que investiga las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. También votó a favor para que se investiguen con un comité similar las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Entonces no se explica esta votación tan lamentable por parte del gobierno de Yomara en Honduras. Pablo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te tocó trabajar durante la crisis de Nicaragua con las misiones de México y Argentina en distintos momentos. ¿Cómo valora el que ahora respaldan plenamente la creación de este mecanismo en la ONU? Bueno, creo que en primer lugar estoy de acuerdo con Juan de que se trata de una gran victoria para la sociedad civil nicaragüense. Y debemos incluso felicitar al Consejo de Derechos Humanos por activar una herramienta adicional en su labor de supervisión sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, enviando un mensaje muy claro de insatisfacción en relación al incumplimiento de los informes que la alta comisionada también había publicado en respecto a medidas y recomendaciones que el gobierno de Nicaragua debería adoptar. Y creo que la votación, la adhesión de Argentina y México también debe ser celebrada en un sentido de que se fue acumulando una conciencia crítica en respecto a esta situación y se fue conquistando una posición de estos gobiernos que al inicio se posicionaban a partir de criterios que me parecen ideológicos, de eventual identidad con los proyectos políticos que un día se proclamó en Nicaragua, pero que ahora van a, van a, de manera muy correcta, alineándose en la defensa de los derechos humanos de manera irrestrita, independientemente de las ideologías. Ojalá Honduras, que tiene un nuevo gobierno y ha adoptado esa posición en una primera votación en el sistema ONU desde que asumió el nuevo gobierno, también pueda, a lo largo del tiempo, asumir esa visión y esa conciencia. Y creo que hay ahí una tarea y un desafío muy importante para el movimiento de derechos humanos de presionar y también de enviar mensajes para el gobierno de Honduras para que ellos puedan también ser, adotar una posición consistente en defensa de los derechos humanos, ¿no? Y yo veo que las abstenciones que ahí se han generado fueron de gran mayoría de los países de África que tienen otros criterios, ¿no? Porque el Consejo de Derechos Humanos realmente tiene su complejidad y muchas veces sus criterios tienen mucho que ver con precauciones, con sus propias realidades en la eventual adopción futura de mecanismos similares para sus países y no tienen que ver con ningún tipo de aval o de apoyo a las políticas autoritarias que hoy se generan dentro de Nicaragua, bien como ha resaltado Juan. Y los votos en contrario fueron pocos frente a la posibilidad de un otro tipo de fuerza de intentar apoyar al gobierno, lo que demuestra que Nicaragua está aislado también en el sistema universal. Y me parece que ahora el mecanismo va a tener un gran desafío de ayudar a consolidar esa visión y activar los mecanismos más fuertes del sistema universal sobre Nicaragua. Hablemos del mandato. Se crea, se creará un grupo de expertos independientes que durante un año tiene la misión de investigar las violaciones, si es posible identificar perpetradores de estas violaciones, abrir un camino, una ruta hacia la justicia. ¿En qué se diferencia esta comisión, por ejemplo, de lo que ya hace la alta comisionada y por el otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el mandato específico? Es importante comprender que estas comisiones especiales del sistema universal no son cortes internacionales, sino que avanzan en buscar pruebas, en aclarar la responsabilidad del Estado, identificar la responsabilidad criminal. Y, eventualmente, estas conclusiones y sus reportes podrán ser utilizadas en cortes internacionales o hasta mismo en cortes de otros países, si un día se implementa para Nicaragua criterios de jurisdicción universal. O el propio Tribunal Penal Internacional, que siempre mira con mucho interés el trabajo de los mecanismos del sistema ONU. Entonces, aquí no es apenas una nueva noticia. Yo creo que es una resolución que tiene dientes, dientes, porque se posiciona a partir de una evaluación de que el gobierno de Nicaragua se rehusó a cooperar con la alta comisionada y evaluó que entonces la situación está agravada. ¿Se puede trazar una especie de similitud con el RIEI del sistema interamericano? Estamos ahora creando un grupo de expertos independientes del sistema ONU. La gran diferencia que yo veo de las iniciativas anteriores es que más allá de un mandato de identificar responsabilidades, identificar y hacer una revisión de hechos y circunstancias dentro de un marco de un mandato de investigación, también hay un mandato específico de que este grupo pueda abrir diálogos tanto con las autoridades nacionales como con el sistema internacional y el sistema regional, el movimiento internacional y el movimiento regional de derechos humanos para explorar formas de cumplimiento y de apertura hacia una transición democrática, a pesar de que eso no está escrito literalmente en esos términos, y sin el mandato de establecer estos diálogos. Entonces, eso, a depender de sus informes y de la colaboración que el régimen va a tener o no con ese grupo, podrá abrir caminos para activar sanciones también del sistema universal, más allá de aquellas sanciones que dentro del sistema interamericano ya se generó especialmente dentro de los órganos políticos de la OEA. Juan, el mandato llama a este grupo a investigar lo ocurrido durante cuatro años en un conjunto de violaciones en las que se incluyen torturas, el exilio forzoso, los asesinatos, la condición de los presos políticos. ¿Puede este grupo abarcar todos esos hechos sin la colaboración del gobierno, que ya está anticipando el rechazo a este mecanismo como antes, incluso expulsó a la CIDH, expulsó al GA y expulsó a la alta comisionada? Mira, Carlos Fernando, no creo que sea una sorpresa para nadie que el gobierno nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega, no esté dispuesto a cooperar con este grupo de expertos. Tampoco han cooperado con la oficina de Bachelet, ni han cooperado con la OEA, ni han cooperado con la Comisión Interamericana, a la que incluso expulsaron del país. Incluso han removido del país las credenciales del representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo no conozco ejemplos similares en los últimos años donde un gobierno se anime a ir tan lejos contra una entidad humanitaria que es reconocida por su trabajo profesional y por trabajar sin hacer gran ruido, sin hacer grandes denuncias, sino trabajando con bajo perfil en los países. Pero este grupo de expertos, con o sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, tiene mucho trabajo por hacer y lo puede hacer. Aquí se pueden hacer entrevistas con los decenas de miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país. Todos ellos pueden ser entrevistados. Aquí el grupo de expertos va a poder tener acceso, por ejemplo, a expedientes penales a través de la representación de las víctimas o de los indiciados, en estos casos de persecución penal y de presos políticos. Creo que pueden hacer su trabajo sin necesidad de la cooperación del gobierno nicaragüense. Creo que el único que pierde al no cooperar con este grupo de expertos es el gobierno nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega, que demuestra una vez más que no está interesado en cooperar y en el escrutinio internacional basado en sus obligaciones de derechos humanos. Pablo, dijiste que se puede hacer una especie de paralelismo con lo que fue la creación del GA como un grupo independiente creado por la CIDH. ¿Qué criterios tendrán que balancear ahora el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para seleccionar a estos 13 miembros del grupo independiente de la ONU? El punto de partida está establecido en la propia resolución que dice que se trata de un grupo de expertos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Entonces hay que buscar personas que sepan efectivamente lo que está pasando dentro del país, lo que se ha vivido a lo largo de estos últimos cuatro años y yo pienso que estas características serán cruciales para el éxito del grupo porque no puede ser un nuevo grupo de investigación internacional que va a empezar desde cero, que tiene exactamente que considerar esa progresividad de la activación de respuestas y mecanismos que ya han sido generados dentro del sistema interamericano, de un conjunto de informes que han sido publicados en materia de registro y documentación de parte de las organizaciones de derechos humanos, regionales y locales y de la propia labor de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos. O sea, sistematizar ese conjunto de registros y documentaciones que ya están disponibles, pero dentro de una perspectiva de profundizar esas investigaciones ya será una contribución muy novedosa. Pero me parece que el perfil de los miembros será decisivo para efectivamente apuntar una contribución relevante en ese proceso. El gobierno de Nicaragua está cada vez más aislado internacionalmente. No es sostenible esta situación, tal cual como Juan comentó, de cerrarse la escrutina internacional, expulsar todos los organismos internacionales, no permitir la presencia del funcionamiento de organización de derechos humanos locales e internacionales dentro de su país. Y creo que el gobierno ya va sintiendo esa presión. Mi expectativa es que ese grupo realmente, a partir del perfil de sus miembros, tenga las condiciones de representar algo nuevo en ese proceso. Yo insisto en ese mandato que no estaba previsto para los otros mecanismos. La ONU dice que el grupo podrá engancharse con diálogos con atores relevantes, tomadores de decisiones, incluyendo el gobierno de Nicaragua, la oficina de la ONU, otros organismos del propio sistema de las Naciones Unidas, agencias de la sociedad civil, para intentar buscar salidas a la crisis también. Entonces, el perfil de los comisionados, del grupo será fundamental. Y yo creo que la postura que ellos van a dotar de abrirse a esas posibilidades, de abrir esas conversaciones, explorar caminos, para por lo menos resolverse aspectos cruciales en materia de derechos humanos, como es la posibilidad de la apertura de un canal humanitario para el regreso de las personas exiliadas, la liberación de los presos políticos, una atención de reparación inmediata a los familiares de las víctimas desde abril de 2018, una agenda mínima de atención a los derechos humanos. Y, como se dice, la experiencia histórica de transiciones democráticas en otros momentos han demostrado que, cuando tú tienes una barrera de contención y una represa, por ejemplo, cuando tú generas una pequeña brecha para que el agua pueda pasar, el restante del agua va a cumplir el rol de ir abriéndose hacia una transición democrática para una Nicaragua libre. Entonces, yo creo que ese grupo tendrá que tener esa conciencia de explorar estos caminos también, más allá de promover una investigación y una sistematización de esas graves relaciones a los derechos humanos. Hay una dimensión de emergencia urgente de las violaciones a los derechos humanos que es la condición de tortura en que se encuentran, por ejemplo, los presos políticos en la cárcel del Chipote y su privación de libertad. Hay otras que tienen raíces más estructurales y que tienen que ver con la carencia de un sistema de justicia en Nicaragua para poder llevar adelante, someter las investigaciones que se harán sobre los crímenes de lesa humanidad cuando no hay cortes que puedan responder a esa demanda. Ante esa disyuntiva entre la emergencia, la urgencia y, por el otro lado, la demanda de justicia, Juan, esta comisión tiene que optar por una u otra o atacar ambas. Mira, Carlos Fernando, creo que no nos tenemos que hacer ilusiones de que este grupo de expertos va a poder frenar muchas de las violaciones de derechos humanos que ocurren en la realidad. Creo que este grupo de expertos es una muy buena noticia porque da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por estos abusos. Pero lamentablemente no basta la creación de este grupo de expertos por sí solo para que podamos liberar a los presos políticos que están hoy actualmente en la cárcel. Creo que eso tiene que ser claro y que aquí tenemos que seguir trabajando para lograr la presión internacional multilateral y concertada que obligue a Ortega a liberar a estos presos políticos empezando por aquellos que están en las peores situaciones en materia de salud o que tienen una edad avanzada y su vida está en riesgo. El mandato, como tú dices, del grupo de expertos es amplio. Tiene mandato para investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua de 2018 y también sus causas estructurales. Necesariamente el grupo de expertos que tiene solo un año para operar va a tener que priorizar algunos temas. Creo que para eso tiene que pensar en qué es lo que ya se ha publicado de forma autoritativa sobre Nicaragua, por ejemplo, por la Comisión Interamericana o el GIEI o la oficina de Michel Bachelet. Y tiene que pensar cuáles son los puntos que serían más útiles para que haya rendición de cuentas en el futuro por estas violaciones de derechos humanos. Creo que esos son los dos grandes criterios que tiene que tener el grupo de expertos para priorizar algunos temas en particular y también para ayudar a que todo el mundo tenga una versión confiable, creíble, autoritativa sobre lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cuándo se espera la conformación del grupo de expertos? ¿Qué tan definida está su autonomía? Es decir, ¿le responden a Michel Bachelet al presidente de la Comisión de Derechos Humanos? ¿O son completamente autónomos? ¿Y cómo van a presentar el resultado de su trabajo? Es un grupo instalado por el Consejo de Derechos Humanos. Sus miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos. No hay procedimientos uniformes dentro del sistema de las Naciones Unidas para ese proceso de nombramiento. Me imagino que la comunidad de derechos humanos deberá presentar para el presidente del Consejo un listado de perfiles y de criterios para que él pueda tomar su decisión y la resolución establece que el grupo va a trabajar de la mano con la Oficina de la Autocomisionada de Derechos Humanos que incluso ofrecerá también apoyo técnico al funcionamiento del grupo que es un grupo independiente así como fue declarado por la resolución. Es por eso que ese mecanismo fuerte, ese paso adelante que el sistema de las Naciones Unidas ahora presenta para Nicaragua como una respuesta adicional a su acompañamiento o monitoreo ordinario pueda significar ojalá o asumir esa tarea que Juan comentaba de ser una especie de eje estructurante de la exploración de estos caminos hacia una transición democrática dentro del país. Porque la labor de sistematización de la violencia, de la investigación de responsabilidades será un pilar fundamental de ese grupo y creo que ya tiene mucho material para hacerlo, incluso hay que contar con el apoyo de las propias organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero asumir también una agenda de concertación de la identificación de esas otras oportunidades sobre cómo empujar una presión internacional hacia una transición democrática. Es un mecanismo fuerte. La ONU ha activado ese tipo de mecanismo para otras situaciones muy graves como Siria, como Venezuela misma. Entonces, debe ser comprendido en estos términos y sinceramente hay que dar una oportunidad al trabajo de ese grupo para que pueda también asumir esa dimensión de esa responsabilidad y ser una etapa adicional a ese largo proceso no apenas de denuncia y de identificación de responsabilidades, pero también sobre cómo empujar a un cambio de la realidad porque la gente de Nicaragua ya no soporta más vivir en un ambiente de intimidación, de ausencia de libertades y de violación sistemática de sus derechos. Juan, ¿cuándo se espera que se nombre o se conforme este grupo de tres expertos independientes? Basado en la experiencia en otros casos yo creería que en 15 días máximo, quizás 20 días deberían estar nombrados los expertos y aquí es urgente tratar de crear este organismo con la mayor urgencia posible, sobre todo en un contexto en el cual cada vez se cierran más organizaciones de derechos humanos en Nicaragua y cada vez el gobierno nicaragüense permite menos escrutinio sobre lo que pasa en el país como lo demuestra la salida del representante del 6CR, la salida del representante del Papa Francisco nada menos en Managua en las últimas semanas. Entonces, la prioridad ahora debe ser nombrar a los expertos lo antes posible, asignar los fondos y operacionalizar este grupo de expertos con sus equipos, con sus abogados para que puedan empezar a operar en un mes, un mes y medio como máximo diría. ¡Gracias!